La Casa Real Noruega ha publicado los retratos oficiales del príncipe Hakun y su esposa Metemarit. Además han compartido unas imágenes de su residencia en Sankur. Vamos a verlas ahora mismo. Esta preciosa casa está situada en Asker a unos 20 kilómetros al sur de Oslo y como podéis ver es un entorno donde prima el verde. Aquí les gusta pasar en muchas temporadas a los príncipes y la verdad que yo creo que es su lugar en el mundo. Vamos a ver los retratos oficiales también de la pareja y estas fotos. Aquí tenemos los retratos oficiales. Metemarit la vemos junto a su marido. La verdad es una mujer muy guapa. También ella va trabajando, hace lo que puede porque sabéis que ella tiene una enfermedad que debe cuidarse muchísimo. Esta imagen es preciosa la verdad. Aquí ya vemos un poco como es la casa por dentro. Ya tenemos un poquito de idea de la decoración. Otra vez aquí vemos otra estancia. La del fondo donde vemos las flores era el salón. Aquí vemos a la pareja en un ambiente muy distendido, muy familiar. Tenemos también este retrato oficial de Metemarit. Es un primer plano, luce muy guapa. La verdad es que ella es muy fotogénica, es muy guapa. Y aquí otro primer plano de Metemarit también tomado en su residencia. Metemarit tuvo que reducir sus apariciones públicas debido a la enfermedad pulmonar que padece. De momento los médicos que la tratan no pueden decir si con la medicación que se le ha prescrito esto va a mejorar o empeorará con el tiempo. Lo que sí sabemos es que cuando se conoció esta triste circunstancia, el príncipe Hakun dijo que también daba un paso atrás porque quería estar cerca de su esposa en unos momentos tan difíciles para ella. Es un tipo de enfermedad que hace que las cosas del día a día le resulten muy complicadas, se canse mucho por la afección pulmonar. Los comienzos de Hakun y Metemarit no fueron para nada complicados. La prensa empezó a sacar cosas de su pasado y esto hizo que los reyes vieran con mucho recelo el noviazgo de su hijo. Al final Metemarit hizo lo más inteligente, fue sentarse, conceder una entrevista en televisión y ella misma explicó su historia. Es mamá soltera de un niño y luego al casarse con Hakun pues a ellos han tenido sus propios hijos. La verdad es que el amor que se tenían era tan grande que Metemarit aceptó firmar un contrato prenupcial donde decía que en caso de divorcio ella no recibiría ni un céntimo. Bueno, pocas personas acceden a hacer esto pero estaba completamente enamorada. El príncipe Hakun también sabía que era la mujer de su vida que iba a funcionar y al final los reyes de Noruega cuando se celebró la boda y vieron pues como eran los meses posteriores como Metemarit se entregaba a la tarea de representación de la casa real. Realmente ya vieron que esta chica estaba con su hijo por amor y no por interés porque, repito, en caso de divorcio ella no se llevaría ni un céntimo tal como está pactado en las capitulaciones matrimoniales. Metemarit es una de las princesas que más ha sufrido, más fuerte se le ha dado pero ella siempre ha optado por estar un paso atrás, no contestar, salir y hacer su trabajo lo mejor que ha podido. También le encanta estar con su familia, le encanta ser mamá y está muy enamorada de Hakun igual que Hakun de ella. Yo creo que no falta demasiado para que Hakun tome el relevo y sea coronado rey. Sabéis que el rey de Noruega ha tenido problemas de salud, tuvieron que trasladarlo en un avión medicalizado porque en un viaje privado que hizo se sintió muy mal y la verdad es que parece que ya se le acerca la hora al rey Harald de dar un paso atrás y dejar que sea su hijo. Que realmente el príncipe Hakun está muy bien valorado entre los noruegos.